Quiero ofrecerle la palabra a la señora Tamara, que nos acompaña, con quien trabajamos el proyecto de ley de Call Center, y quisimos hacer esto pronto, no hacerle esperar, tenemos una agenda de trabajo bastante intenso, por eso vamos a poder dedicarle no todo el tiempo necesario, quizás en esta ocasión posible queríamos escuchar, para recoger las inquietudes sobre la experiencia de aplicación de la ley. Tiene la palabra. Bueno, primero que todo agradecer el espacio que nos brindan, como bien usted dice, yo sé que están con la agenda bien apretada, pero es necesario que pudiésemos de alguna forma, y que nos pudiesen escuchar un poco la situación que se está viviendo dentro del sector, a propósito de la ley del teletrabajo, yo quiero ser súper enfática en señalar, y no es por ser majadera, nosotros nos habíamos opuesto a lo que era esta ley, a propósito de varios temas que voy a tocar en esta exposición que voy a hacer, que va a ser cortita para que se aprovechen el tiempo, pero quiero que sepan lo que está sucediendo, y el abuso y el aprovechamiento que se está haciendo de parte de los empleadores, a propósito de la ley. Nosotros señalábamos en un principio de la ley por qué nos oponíamos a la ley, porque realmente atentaba contra el límite diario mensual semanal de la jornada de trabajo, que mantuvo como alternativa la exclusión de los límites de jornada, por lo tanto podrían haber extensas jornadas de 12 horas sin el pago de lo que eran las horas extraordinarias de trabajo. También sostuvimos que sería materialmente imposible dividir o separar el tiempo de vida del trabajador, que destinaría el trabajo remunerado, y cuáles serían los tiempos de descanso y vida familiar. Y eso lo podemos ver ahora, eso está latente, y eso se está, de alguna forma, evidenciando aún más en las mujeres, porque somos las mujeres en esta sociedad que tenemos, que es una sociedad patriarcal, la que tenemos a cargo los niños, más cuando los niños están en la casa, y que estamos haciendo también las labores del hogar propiamente tal, y con eso estamos haciendo triples jornadas de trabajo que está generando bastante estrés y enfermedades profesionales en las trabajadoras. Además también lo manifestábamos porque la ley quedaba de manifiesto que el empleador permanece cada vez más lejano de su responsabilidad en lo relativo a garantizar al trabajador un ambiente de trabajo que garantice la salud y la vida, y también establece al empleador como un tercero que solo impone unas determinadas condiciones de higiene y seguridad y no se hace responsable de ella. Por lo anterior nosotros también mencionábamos que esto iba a tener un efecto en la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que por mucho que un trabajador se desempeñe en un domicilio particular, no está organizado para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con esto quiero comentarles un poco el diagnóstico que nosotros hemos hecho desde el sector de call center. Tenemos todo el sector que está trabajando en teletrabajo donde no se han entregado lo que son las herramientas de trabajo, estamos hablando que no se entregan los computadores, no se entregan las sillas, tenemos trabajadores que están trabajando desde su celular para efectos de hacer el teletrabajo, que tienen que estar cada 20 minutos mencionándole a la empresa que están hablando con tal y tales clientes, porque tampoco hay un control de por medio en algunas empresas. Tenemos cambios unilaterales a las jornadas de trabajo, se han hecho bastantes cambios unilaterales a las jornadas, en los cambios de jornadas de entradas y salidas de los trabajadores. Tenemos menoscabo en las remuneraciones de los trabajadores a propósito de las caídas de sistemas en los sistemas de internet. Ese es otro tema también bastante preocupante porque eso lo está asumiendo el trabajador. La no entrega del derecho de amamantamiento en la jornada laboral a ciertos trabajadores y en ciertas empresas y el no pago de internet, de agua, de luz, que de alguna forma el 152.4L menciona, lo voy a decir sintéticamente, los equipos y herramientas y materiales deben ser proporcionados por el empleador, igualmente los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos en encargo del empleador. Entonces, señalarle eso porque a propósito de esta ley, la Dirección del Trabajo sacó un dictamen donde señalaba que esto tenía que tener ciertos acuerdos con el empleador. En periodos que estamos viviendo de crisis, de esta pandemia mundial y que aquí en Chile ha generado bastantes tragos, como en otros lugares del mundo también, los costos lo está asumiendo el trabajador con el chantaje del empleador de señalarles que cuando ellos tratan de poder acordar ciertas asignaciones para estos pagos, entonces el empleador les señala que si no les gusta, se pueden devolver a trabajar al call center, lo que en este caso ningún trabajador lo va a hacer porque evidentemente todos, todos tenemos el temor de ser contagiados. Entonces, se ocupa ese chantaje de decirle a los trabajadores, oye, si te gusta, porque esto es un, lo que dicen los empleadores, esto es un beneficio que te estoy entregando, esto es un beneficio que te estoy entregando, por lo tanto, tú te tienes que devolver a trabajar al call center y ahí ve tú cómo te la arreglas para no enfermarte o para, de alguna forma, que lo que es la enfermedad o lo que es la salud y la vida del trabajador quedan depositadas en el trabajador. Entonces nosotros nos preguntamos si el objetivo de la ley era traspasarle estos costos a las y los trabajadores. Si ese era el objetivo del gobierno, porque la dirección del trabajo es un organismo del gobierno. La ley no se está cumpliendo, no se está fiscalizando, porque tenemos una dirección del trabajo inactiva hace mucho tiempo y los costos que no están asumiendo los empleadores los están asumiendo los trabajadores. Ahora quiero señalarles que la no existencia del acuerdo tampoco no exima al empleador del incumplimiento de la ley. Quiero comentarles, hace unos días atrás salió, por legislación comparada en Suiza, la Corte Suprema ratificó un fallo donde a los trabajadores de teletrabajo se les está pagando hasta un porcentaje de los alquileres o de los arriendos, además, y retroactivos, además de pagarles lo que son todos los costos que están asociados con la entrega del servicio, la entrega del trabajo que están haciendo actualmente. Yo me quedaría con eso, senadores, yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Les quiero comentar que esto está sucediendo en todo el sector, a nosotros nos ha perjudicado enormemente la ley del teletrabajo, porque evidentemente pisó la ley del call center, del trabajador del call center, por lo tanto, lo que eran descansos, lo que eran tiempos de, entre llamada y llamado, eso ya no está pasando. se han hecho cambios unilaterales, como señalaban, se están entregando los turnos, no con una semana de antelación, sino que el día domingo, entonces como que retrocedimos mucho en estos aspectos de derechos laborales que sin duda habíamos sustancialmente avanzado con la ley del call center. Te quiero agradecer mucho la propuesta, pediría a la Secretaría que nos pueda solicitar para tener el dictamen de la Dirección de Trabajo a mano. Usted, le ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta. Mire, a mí me gustaría consultarlo, senadora Goich, por favor. Presidente, yo creo que acá es bien importante el garantizar el cumplimiento de esta ley. Nosotros tenemos la ley del teletrabajo, pero también tenemos esta que fue anterior y todos sabemos lo que costó. Yo recuerdo que hace algunos años la Dirección de Trabajo hizo una fiscalización especial que incluso significó después una publicación respecto de la situación de los trabajadores del call center. Entonces yo creo que independiente de las consultas, de ver este dictamen, la situación, lo que está pasando hoy día, que podamos hacer alguna acción más inmediata, igual aquí deberíamos hacer un trabajo de un seguimiento más detallado que involucre al Ministerio del Trabajo, al ADP. creo que además se cruzan dos temas, ¿no es cierto?, de cómo hoy día se incorpora fuerte el teletrabajo y una legislación especial donde no hay ningún argumento para que no se cumpla. Insisto, esto fue anterior incluso a la ley de teletrabajo, entonces si pudiéramos comprometer ahí, conversar con el Ministerio y hacer un trabajo un poquito más profundo de fiscalización y de evaluación de la ley. Gracias, me gustaría consultarle a Tamara si han habido casos de judicialización del incumplimiento de la ley con algunos de los empleadores. No, hasta el día de hoy no han habido todavía judicializaciones, sé que están algunos sindicatos de la Federación trabajando en un recurso que querían colocar, pero todavía sé que eso no está puesto en tribunales, pero sí está, como les mencionaba, perjudicando enormemente y un menoscabo enorme en los trabajadores a propósito de esta merma que se está generando por las caídas del sistema y además porque estamos nosotros asumiendo lo que son la luz, el agua, etcétera, y porque también hay empresas que les han quitado las asignaciones de colación y las asignaciones de movilización señalándole que como los trabajadores ya no van a la empresa tampoco pueden tener ese derecho garantizado. Entonces hay varios temas que se están dando en el sector que nos preocupan bastante porque como les señalaba vemos a la dirección del trabajo que tampoco está fiscalizando estas materias. Muchas gracias ¿Tamara? ¿O se dio? Muchísimas gracias. Es evidente que aquí se mezcló lo que era la ley de call center con esta coyuntura de teletrabajo y por eso mismo le quiero agradecer mucho que usted esté enfocando esto a partir del problema con la ley de teletrabajo que es algo que fue necesario en un momento por las urgencias pero evidentemente tenemos a partir de la experiencia que usted nos relata en el incumplimiento grave de deberes por eso me interesa mucho verlo de la dirección de trabajo ver cuál fue su dictamen porque hay materias que no son objeto de acuerdos hay obligaciones que son unilaterales y eso es lo que llama la atención le quiero agradecer mucho por habernos entregado este momento y vamos a encontrar el tiempo para encontrarnos de nuevo muchas gracias se lo agradezco muchas gracias que esté muy bien gracias